¿Qué significa soñar con estar embarazada? En este corto video te lo explicaremos. Soñar con estar embarazada es un símbolo de transformación y crecimiento personal. Este sueño sugiere que algo nuevo está gestándose en tu vida, ya sea un proyecto, una idea o un cambio importante. La sensación de estar embarazada en un sueño refleja tu capacidad creativa y el poder de manifestar tus deseos en la realidad. Desde una perspectiva simbólica, indica que estás en un proceso de evolución interna, preparándote para dar a luz a una nueva etapa de tu vida llena de oportunidades y posibilidades. En un sentido esotérico, este sueño puede representar la llegada de una etapa llena de prosperidad y abundancia. Es una señal de que estás alineada con energías que fomentan el crecimiento y la expansión en tu vida. Estar embarazada en el mundo de los sueños también puede ser un indicio de que estás desarrollando un nuevo aspecto de tu identidad, descubriendo talentos o habilidades que aún no han salido a la luz, pero que pronto se manifestarán con fuerza. Predictivamente, soñar con estar embarazada anuncia un futuro lleno de promesas y bendiciones. Este sueño sugiere que pronto podrías experimentar un evento significativo que cambiará el curso de tu vida de manera positiva. Puede estar relacionado con el nacimiento de nuevas relaciones, el éxito en tus proyectos o el cumplimiento de metas que has estado trabajando durante mucho tiempo. Es un recordatorio de que estás en el camino correcto y que el esfuerzo que has puesto en tus aspiraciones dará frutos. Recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener más significados de sueños como este.